¿Qué es el juez Davey Peguero? Pues en el día de ayer efectivamente el juez Davey Peguero emitió auto de apertura a juicio contra todos los imputados en la operación que en su momento se denominó Antipulpo. En este caso de manera particular, tanto a las personas físicas como jurídicas que fueron imputadas por el Ministerio Público y acogió los acuerdos que también el propio Ministerio Público había llegado con algunos de los imputados. De manera particular, se recuerdan el caso de Francisco Pagán, quien fue efectivamente condenado a cinco años de prisión. En el caso de él, que hay que hacer estos detalles, aunque los términos jurídicos a veces son un poco complejos para las personas, En el caso de los acuerdos, el Ministerio Público utilizó tres modalidades en el caso de Antipulpo. Una, que fue una extinción, es decir, que desistió de la acción penal en contra de un imputado al cual ellos llegaron a un acuerdo, él colaboró, devolvió unos bienes de manera voluntaria, no hubo un decomiso en ese caso de manera particular, sino que el Ministerio Público decidió no someterlo, no seguir el proceso judicial y pidió al juez que ya no siga en el caso. Otro, que es la suspensión condicional de procedimiento a tres años y medio para también otro de los imputados. Y en el tercer caso, que es el que tiene que ver con Francisco Pagán y otro de los imputados, que a ellos se le hizo un juicio, un juicio más rápido que el que va a comenzar en el caso de Juan Alexis Medina y Magalís y los otros imputados en la operación Antipulpo. ¿Por qué eso se hizo un juicio? Porque ellos admitieron culpabilidad. Francisco Pagán, quien era el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, pues él reconoció que sí cometió actos de corrupción, admitió que hizo unas maniobras fraudulentas en perjuicio del propio Estado Dominicano, que recibió soborno y una serie de delitos que ya el Ministerio Público, pues había comentado en la acusación y de manera particular, pues entonces el juez lo que procedió es que como Francisco Pagán se declaró culpable en un acuerdo que llegó con el Ministerio Público, el Ministerio Público entonces le pidió cinco años de prisión, suspendidos tres de ellos, es decir, ya el resto de la pena. Entonces el juez lo que procedió es a emitir una condena. En el caso de él hay una sentencia de condena que establece que él es culpable y que él infringió la ley, pero que se acogió a esa modalidad especial, pues que el Ministerio Público y él llegaron a ese acuerdo. Lo mismo también con el otro imputado. En los otros casos particulares, pues ya el juez en el día de ayer emitió su decisión. Antes de que él dijese que hay elementos suficientes para enviar a un juicio y que tienen que ser debatidos en una audiencia de fondo con los imputados, había una serie de solicitudes. Normalmente en los procesos judiciales la gente o el imputado, a través de sus abogados, pide que se anulen las pruebas, que se anulen los interrogatorios, que digan que lo apresaron de manera indebida, que no se les respetó el debido proceso, que mucha gente ha escuchado mucho debido proceso, debido proceso, y eso dependiendo de la naturaleza del caso, pues usted lo puede encontrar en diferentes modalidades. Entonces, antes de que el juez dijera que sí los va a enviar a juicio y las condiciones por las cuales se entiende que tienen que ser emitidas a juicio, él también rechazó muchos incidentes. Hay algunos que sí los acogió, porque esa es la parte que le correspondía a él como juez, en el sentido de que en esa etapa, que es la preliminar, lo que funciona es como un filtro. Él dice, bueno, estos documentos que me presentaron son válidos, la imputación que está diciendo el Ministerio Público entiendo que tiene peso, que tiene mérito. Este documento que entregaron, esta autorización, no tiene validez. Yo entiendo que no vale la pena que vaya a un juicio, como dijo de manera particular también en uno de los casos, donde descartó algunas pruebas, tanto de las aportadas por el Ministerio Público como otras no. En una, de manera muy precisa, tenía que ver con un imputado que presentó una certificación de que tenía unas armas de fuego, que poseía armas de fuego, porque en su condición de militar, a través de una certificación del Ministerio de Interior y Policía, y el juez dice, no, en este caso no estamos investigando nada que tenga que ver con la ley de armas, Es decir, que si uso un arma de fuego ilegal, que si es un tráfico de armas o un tema de armas. Entonces, esa prueba no vale al caso. No hay que ponerla en el juicio y por eso yo no lo voy a mandar. También, algunos bienes que de manera particular el Ministerio Público no los reclamó, no puso oposición, no tenían una demanda o una necesidad en el procedimiento, el dispuso que se le entregue a las personas que están reclamando su titularidad. Es decir, básicamente en el día de ayer lo que hizo fue revisar todo lo que el Ministerio Público le planteó, revisar todo lo que dijeron los abogados y los imputados, revisar lo que dijeron los querellantes, tanto por parte del Estado como de este, que se querelló en el proceso. Entonces, a partir de esos elementos de prueba, emitir una decisión. Y esto fue lo que él hizo en el día de ayer. No fue una decisión íntegra, aunque duramos alrededor de tres horas escuchando la lectura del fallo, porque comenzó a las 10.30 de la mañana y terminó ya pasada la 1 de la tarde, casi 1.30, próximo a las 2 de la tarde, si mal no recuerdo con esa actitud. Entonces, nos tomamos todo ese tiempo escuchando las motivaciones que no son íntegras, sino de manera puntual algunos elementos que tenía que tener ese dispositivo que se leyó en el día de ayer, porque la decisión íntegra se va a emitir el día 21. Básicamente, lo que el juez dice es que los elementos, o sea, todos los que él envió, dice, los datos que yo veo aquí me permiten inferir que de manera preliminar pueden ser condenados por los hechos que le está atribuyendo el Ministerio Público. Entonces, se tiene que debatir en un juicio, porque aquí no es la etapa de juicio, yo no puedo establecer condena, pero las pruebas y la acusación que ha presentado el Ministerio Público me parecen suficientes y me demuestran que ustedes probablemente cometieron esos hechos, tanto lavado de activos, soborno, corrupción, y los otros elementos que se presentó. Pero quiero que ustedes escuchen conmigo, porque si bien teníamos una gran cantidad de imputados, el más importante, porque es la persona que están señalando como cabecilla de esa red, es Juan Alexis Medina, y en el caso de Juan Alexis Medina, pues el juez explicó por qué tenía que enviar a juicio. También hizo una aclaración con relación a una documentación que envió la Cámara de Cuentas que el Ministerio Público lo utilizó como peritaje, y el juez dice que es un peritaje, que no es un informe de auditoría de manera per se, y que por eso es una prueba válida, porque la Cámara de Cuentas también puede hacer esas investigaciones o ese tipo de análisis forense. Ustedes saben que normalmente entendemos que la Cámara de Cuentas está solamente para hacer auditorías, que se la mandan al Congreso, o se la manda al Ministerio Público en calidad de auditoría o investigaciones especiales. El juez dijo en el día de ayer que la Cámara de Cuentas también puede hacer informes periciales, porque la Cámara de Cuentas cuenta con los técnicos que tienen los conocimientos y las pericias para hacer ese tipo de labor. Y para mí eso también fue un elemento importante que quiero y que quise rescatar en la lectura de la decisión, y que por eso quiero que ustedes escuchen lo que dijo el magistrado con relación al señor Juan Alexis Medina en cuanto a los incidentes que planteó, pero también con relación a las empresas que efectivamente tenían vínculo con el Estado Dominicano. Señor director, vamos a compartir lo que dijo el magistrado con relación a Juan Alexis Medina. Respecto del señor Juan Alexis Medina, de igual manera analizamos las objeciones realizadas a los elementos de prueba. Y en este momento damos respuesta a las objeciones que realizaron respecto de las pruebas documentales referente a Cámara de Cuentas, y que a su vez también otras defensas se presentaron objeciones al respecto, señalando que resultaban violatorias a la Constitución. Sobre este punto destacar, primero, cierto que la Cámara de Cuentas es un órgano constitucional con funciones específicas. Segundo, a pesar de esto, nada impide que este órgano sea utilizado por el Ministerio Público en el marco de sus investigaciones, tomando en cuenta que es un órgano público y que tiene servidores, expertos y profesionales en diferentes materias. Sobre este punto, nuestro Tribunal Constitucional tuvo a bien pronunciarse mediante sentencia 28321, señalando, citamos, en este orden de ideas, señalamos que los procesos seguidos contra imputados procesados por infracciones contra la cosa pública o cualquier otro caso de corrupción pública, como es el caso de la especie, así como en cualquier otro proceso en el que resulte necesario presentar como medio de prueba un informe o una auditoría de tipo contable o financiero de cualquier tipo, son admitidos, tanto los elaborados por la Cámara de Cuentas, en virtud de las disposiciones del párrafo 3º del artículo 30 y del artículo 49 de la propia ley 10.04, como aquellos informes y peritajes independientes e imparciales elaborados por escritos o expertos conforme a las reglas establecidas por los artículos 204 al 217 y demás normas del Código Procesal Penal, asegurando la participación de las partes en las medidas establecidas por la ley para garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa. Cerramos la cita del Tribunal Constitucional. Lo que corresponde es, siendo posible que utilice como órgano público el Ministerio Público a esta Cámara de Cuentas órgano público por los servidores públicos profesionales con lo que cuenta, pues simplemente lo que procede es una vez que esto pase, valorar lo que sea presentado. No debemos asumir que la Cámara de Cuentas solo, exclusivamente le correspondería hacer uso de los informes que en ocasión de su facultad constitucional realiza dirigido al legislativo, sino que perfectamente por un tema de efectividad de la Administración puede hacer uso de ello, puede ser traído a los procesos penales. Pero, naturalmente, que las reglas que debieran seguir, una vez es utilizado ya en su condición, no de órgano constitucional como tal, y las funciones que le reconoce la Constitución, sino como peritos en el proceso penal, pues se hace necesario seguir con el debido proceso de ley que recoge el Código Procesal Penal respecto de las pruebas periciales. Y sobre esto, ya tuvimos a bien pronunciarnos en ocasión de solicitud de resolución de peticiones en este mismo proceso, donde establecimos que, si bien puede utilizarlo como perito, como peritaje, la contraparte, que es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, también tiene derecho a hacer su prueba pericial correspondiente y le corresponderá a los jueces valorarla. Esto no lo hace inconstitucional, esto no lo hace ilegal. Se trata de una prueba de naturaleza pericial por los conocimientos técnicos o científicos que poseen estos servidores públicos o por demás que realizaron tales informes. Esto lo establecimos de manera precisa en la resolución 00146 del 22 de abril de 2022, conventiva de resolución de peticiones en este mismo proceso. Por tanto, entendemos que estas pruebas si resultan legales, si resultan útiles, pertinentes, guardan relación directa con el hecho, razón por la cual procedimos a admitirlas. Luego del análisis de aquellas pruebas que fueron admitidas y las que fueron excluidas, consideramos que sobre las admitidas se puede justificar la probabilidad de condena, razón por la cual también procede a dictar auto de apertura a juicio. Las pruebas de la defensa también procedimos a admitirlas, fueron presentadas en tiempo hábil, y resultan útiles de cara a la teoría del caso por estos presentados, razón por la cual también procedimos a admitir estos elementos de pruebas. En su refutación de la acusación, la calificación jurídica, consideramos de lugar modificarla, pues no todos los tipos penales atribuidos les resultan aplicables, atendiendo al cuadro fáctico, y atendiendo a las pruebas ofertadas. aduce en su defensa que como comerciante, como empresario, precisamente de eso se trata, porque tenían fines de lucro, y que eso no implica comisión de ningún ilícito, de su lado, el Ministerio Público señala que precisamente en esto consistía la supuesta estafa cometida en contra del Estado, se hace necesario que esto sea discutido en toda su extensión en la jurisdicción de juicio correspondiente. ¿Qué es lo que Pues, básicamente, y tomamos esta parte con relación a Juan Alexis Medina, de lo que planteaba el juez David Peguero, porque Alexis era, o es el principal imputado en este caso, y de manera muy precisa, el magistrado ha señalado que los elementos que ha presentado el Ministerio Público, pues, le hacen presumir de que puede haber una condena en un juicio, y que por eso se tienen que debatir. Algo que él hizo y también es parte del procedimiento que tienen que hacer los jueces en esta etapa, fue variar la calificación jurídica. Ustedes recuerdan que con este caso antipulpo, por ejemplo, el Ministerio Público le planteó estafa contra el Estado, asociación de malhechores, lavado de activos, acciones incompatibles con la función pública y otros elementos. Ahora, el juez en muchos casos, en varios de los imputados, él dijo que varió la calificación jurídica. Hay que esperar cuando el 21 de marzo, pues, ya él emita de manera íntegra la decisión donde se va a establecer exactamente todo lo que tiene que ver con relación a la calificación jurídica, porque esa es una facultad que él tiene. O sea, el Ministerio Público presenta una cosa, pero como juez es él el que debe decir, sí, efectivamente, lo que ustedes le están diciendo a él, se corresponde a esa tipificación o a esta calificación. O yo entiendo, de acuerdo a lo que he leído en el expediente, que esa no es la calificación, sino que tiene que ser otra. Esto en la práctica pueden ser algunas cosas muy puntuales. no creo que afecte de manera directa las acusaciones más fuertes que plantea el Ministerio Público, que es la coalición de funcionarios, en algunos casos que ahí él tiene que establecerlo, pero la coalición no tiene, creo, una sanción muy fuerte. Ahora, cuando estamos hablando de asociación de malhechores o que estemos hablando de lavado de activos, que por ejemplo, en el caso del señor Germosén, él excluyó esa calificación jurídica. Él dice que no encuentra elementos que lo vinculen a él precisamente con el tema de lavado de activos y en el caso de otros imputados, a ellos sí le aplicó la calificación de lavado de activos porque de manera particular decía que la evidencia de movimiento financiero de al menos tres de esas personas que son acusadas por el Ministerio Público no tenían perfil para manejar esa cantidad de dinero que ellos manejaron y que por eso a ellos sí se le tenía que imputar por lavado de activos y fue precisamente lo que hizo. En ese sentido, ustedes saben que además de que el Ministerio Público está la parte querellante que es el Estado y también está Ede Este que son quienes presentaron también sus querellas y también presentaron acusaciones en el procedimiento y alguna de las cosas que decían los imputados es que ya el Estado estaba representado a través del Ministerio Público y que esos abogados pues tenían que ser retirados de la audiencia. El juez en el día de ayer así como ustedes vieron que él habló de la naturaleza de por qué por ejemplo los técnicos de la Cámara de Cuentas pueden perfectamente servir de perito él también hizo una explicación o planteó por qué el Estado Dominicano sí podía querellarse y también Ede Este podían ser querellantes en el proceso ya que como él bien explicó son personas que tienen personería jurídica es decir que el Estado acciona de manera particular independientemente de que sea el Ministerio Público y en el mismo caso de Ede Este es una empresa aunque es una empresa del Estado tiene personería y que por eso hay que reconocérselo y en base a esa decisión entonces además de la medida de coerción que él dictó de los 60 millones de pesos que tenían como medida de coerción a través de una compañía aseguradora y 20 millones que le dictó a los imputados para mandarlos a prisión domiciliaria él dijo que había que también ponerles una medida de coerción real es decir una eso es como más o menos un embargo en términos económicos pero no como medida de coerción para que no salieran del proceso sino que cuando en el juicio si se emite una condena pues ese dinero que él está mandando a que se embargue pueda ser utilizado como base para resarcir los daños que se le hizo ya sea al estado a través del equipo de recuperación de patrimonio público o también a EDES y en ese sentido él aplicó montos que van desde los 30 millones de pesos hasta los 10 millones de pesos que él lo desglosó por imputado yo quiero que también ustedes vean esa parte conmigo porque eso no tiene nada que ver con la medida de coerción de cuando los enviaron a prisión y tampoco tiene que ver con los bienes que el ministerio público tiene incautado es decir lo que ellos secuestraron a través de una orden judicial que no se le puede hacer el traspaso esos 30 millones que impuso a Juan Alexis Medina más los otros millones a cada una los 20 a cada una de sus empresas son aparte de esos montos que ya él había impuesto como medida de coerción y también aparte de los bienes que el ministerio público tiene incautado y los inmuebles que tienen oposición a trapazo es decir que ellos no lo pueden vender que no pueden hacer o sea que esos otros millones que él impuso de medida de coerción real que es el término que normalmente se plantean no tienen nada que ver con lo que ya antes se había dispuesto entonces yo quiero también compartir esa parte con ustedes para que vean los montos que dijo el juez a cada imputado que está vinculado al lavado de activos no fue para todos sino a las personas que le acogió la imputación de lavado de activos y el monto que tendrán que retenerles como posible cantidad para una futura indemnización a favor del estado o a favor de este que también es otra entidad del estado que tiene personería jurídica en ese sentido de cara a lo presentado en esta audiencia preliminar y la producción de pruebas que fueron realizadas también para tales fines conforme al 300 entendemos que se justifica la imposición de medida más no de todos los imputados sino de aquellos que están siendo formalmente imputados de lavado de activo pues la naturaleza misma de este ilícito hace referencia al encubrimiento supuesto hace referencia al ocultamiento y esto constituye el elemento a su vez que recoge el derecho común sobre el peligro del crédito y la urgencia por lo tanto procedemos a imponer medida de coerción real respecto de Víctor Encarnación Montero por un monto de 10 millones de pesos Lina Elcilia Vargas por un monto de 10 millones de pesos para Cristian Manuel 10 millones de pesos Carlos Martín Paola y Coroy 10 millones de pesos cada uno Fernando Rosa 10 millones de pesos RIT 10 millones de pesos José Dolores Santana 15 millones de pesos Guacal Méndez 15 millones de pesos Suplidores 15 millones de pesos Carmen Magali 10 millones de pesos Rafael Germosén no está imputado de este ilícito no imponemos en este caso José Miguel Genao 10 millones de pesos Editorama 10 millones de pesos Juan Alexis Medina 30 millones de pesos las personas jurídicas Domenical Fuel General Medical General General Supplier Guadmax Globus Quian Red Contratas medida de coerción real por la suma de 20 millones de pesos cada una Antonio Florentino WMI Acorpor Wonder Island Park 10 millones de pesos cada uno Rigoberto Alcántara Conalvo Proyecto Engineering 10 millones de pesos cada uno como medida de coerción real Fulvio Antonio Cabreja 10 millones de pesos José Delfonso Correa 10 millones de pesos Libni Valenzuela y Semerad 10 millones de pesos cada uno como medida de coerción real Algo que también hay que destacar ustedes recuerdan que en el caso de las medidas de coerción cuando se le pone la garantía económica normalmente se paga a través de una compañía aseguradora si el juez lo dispone y si es a través de una compañía aseguradora la gente paga el 10% ejemplo a Juan Alexis que se le puso 60 millones como indemnización en los que en efectivo pagó fueron 6 millones porque es el 10% que le corresponde pagar en el caso de la garantía económica en este caso que tiene que ver con la medida de coerción real que fue lo último que ustedes estaban escuchando el juez no precisó que tenía que ser a través de una compañía y entendemos que tampoco es así porque la finalidad de la medida de coerción real es la indemnización en el caso del impedimento de salida o sea como medida de coerción eso es para garantizar que esté en el proceso pero esos recursos que acaba de emitir el juez son para garantizar si ellos son condenados parte de ese dinero esos 30 millones que se le puso a Alexis Medina y 20 a cada una de sus empresas es decir que si calculamos que creo que son 6 u 8 empresas de Juan Alexis a 20 millones cada una estamos hablando de más de 100 millones más los 30 de él es decir que ese monto que se estaría autorizando de embargo a sus cuentas no sería a través de una compañía aseguradora y en caso de que se emite una condena en el tribunal en el juicio pues ya esos recursos tendrán que ser utilizados para resarcir al Estado esta modalidad realmente en otros casos no se había visto por eso a uno le resulta también un poco complejo explicarlo para adaptarse al procedimiento así que por eso también quise un poco hablarlo en ese contexto para que se establezca la diferencia porque el juez precisamente lo dijo en el día de ayer en la audiencia donde hablaba de los que enviaron a juicio por el caso de lavado de activos pero esto no quiere decir que esa cantidad de recursos es lo que se le va a garantizar de indemnización a la parte querellante o sea los querellantes en algunos casos por ejemplo el Estado está pidiendo 23 mil millones de pesos y ese monto no se corresponde siquiera a un porcentaje mínimo de ese monto que están solicitando de indemnización pero es lo que han pedido los es lo que el juez ha dispuesto en este caso de manera particular este señores es el primer caso de corrupción de República Dominicana donde ya hay condenados donde la mayoría o todos los que fueron imputados fueron enviados a juicio si recordamos el caso de Brecht en el caso de Brecht empezamos con 12 14 personas y al final solamente terminaron en juicio unas 5 personas que fue lo que se envió a juicio y en el juicio solamente fueron condenados 2 que fue el señor Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa en este caso de corrupción que tenemos que es la que está siendo imputada también por primera vez dos hermanos de un expresidente de la República que en República Dominicana nunca se había dado tampoco este caso salvo cuando Jorge Blanco que fue precisamente un expresidente que fue sometido a la justicia pero eso fue ya hace muchísimos años y eso fue un precedente porque después de ahí ya no hemos tenido otra historia parecida pues en el caso de hermanos o personas allegadas al poder al presidente de la República tampoco habíamos tenido esos escenarios anteriormente y que ya tengamos de primera mano una condena y que tengamos a todo este grupo de personas enviadas a juicio y el juez reiterando en varias ocasiones me hace entender que hay una posibilidad de condena de que habrían cometido los hechos pues nos dicen de que este expediente como desde un primer momento se ha estado diciendo a través de abogados y otros equipos que ha sido un gran trabajo que ha hecho la Procuraduría General de la República la PETCA de manera particular en la investigación de este caso de corrupción que es uno de los otros cuatro que tienen los tribunales de la República que está el caso Coral y Coral 5G que fueron fusionados está el caso Medusa que tiene que ver con el ex Procurador General de la República y ahora también hay otras investigaciones en curso que no se han judicializado formalmente pero también se habla del caso de Hacienda es decir que de esos expedientes grandes que tiene el Ministerio Público pues este ha sido el primero en donde ya hay condenados porque el señor Francisco Pagán y Suriel Suazo y Julián Suriel Suazo fueron condenados en base a la declaratoria de culpabilidad y ya hay otros que llegaron a acuerdos también con el Ministerio Público donde devolvieron bienes esto también es un augurio de que aparentemente el Ministerio Público tal como han explicado tienen un buen expediente y en ese sentido también se pronunció ayer el Procurador Wilson Camacho al momento de ponderar la decisión del juez vamos a compartirla también con ustedes desde el día uno de este caso nosotros hemos dicho que presentamos ante los tribunales procesos blindados y esta es la mejor muestra de que blindos presentaron procesos blindados todos los acusados de este caso fueron enviados a juicio solo con la excepción de aquellos que habían acordado con el Ministerio Público sobre esto es necesario resaltar que es la primera vez que la historia de la República Dominicana que un funcionario admite los hechos de la audiencia preliminar y es condenado en este caso a una pena de 5 años o sea que esta audiencia preliminar termina con todos los acusados y con dos personas desde ya condenadas a 5 años ahora vamos al juicio y en el juicio iremos por el resto de las condenas de las personas procesadas en este caso que llegan hasta el fin este caso la forma como nosotros construimos este y todos los casos es para que existan condenas en el juicio esas condenas esperamos que sean sobre todo que sean condenas en cumulares como una muestra del avance de la lucha contra la democracia pues ya ustedes escucharon lo que dijo Wilson que es básicamente lo que decíamos en el preámbulo es el primer caso y eso hay que reconocérselo al ministerio público han hecho un trabajo que como ya hemos dicho tanto abogados y jueces u otros fiscales que no tienen nada que ver con el expediente pero que si lo han visto y académicos han coincidido en que este ha sido un gran trabajo lo que han hecho los fiscales de manera particular en esta administración que si se compara con otros expedientes de corrupción que ha tenido la República Dominicana que han sido muchos entre ellos si recordamos los de Félix Bautista lo de la 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 liga municipal dominicana varios alcaldes que han sido sometidos a la justicia el caso de los tucanos que todavía también ustedes recuerdan el el descargo que se emitió en favor de los que fueron imputados de manera preliminar o de Brech y otros casos más que ustedes conocen más que yo porque transcurrieron hace unos cuantos años el PM es una tenemos una lista grande de expedientes de corrupción que no habían tenido lamentablemente una decisión satisfactoria para la sociedad dominicana en este caso ya se ha empezado a reconocer y uno ya en el juicio espera de que esos debates pues se lleven a cabo y se puedan emitir las decisiones respetando el debido proceso respetando a todas las garantías de los imputados que también fue algo que el juez en el día de ayer lo dijo que a todos los imputados se les respetó su derecho se les garantizó un debido proceso que no hubo violación de ninguno de los artículos que ellos estaban planteando y que por ello pues decidía acoger la acusación algo que y lo decían uno que yo que estaba dentro de la sala de audiencia escuchaba alguno de los abogados decir que por lo menos acogió algo de lo que nosotros planteamos y tiene que ver precisamente con el mote de antipulpo o pulpo que la fiscalía le puso a este expediente los abogados pidieron al juez de que sea eliminado ese sobrenombre porque atenta contra la dignidad de los imputados y el juez lo acogió lo acogió y me reía mucho y me río todavía al recordar de como los abogados que estaban sentados en la barra decía por lo menos algo sacamos nosotros porque era todo que no que no porque los abogados en este ejercicio también cuestionan lo que emite el juez ustedes saben todo no necesariamente lo que diga el juez se corresponde a lo que uno está apelando a que se diga y eso es parte de la judicatura es decir que está esa disposición y que por ende se puede apelar en este caso la decisión del juez no se puede apelar porque el auto de apertura a juicio no se apela la ley lo prohíbe y por un hecho simple o sea si se apela la apertura a juicio eso es volver otra vez a una etapa preliminar y nunca vamos a tener un juicio de fondo y se va a acabar el plazo máximo de duración que son los cuatro años que da la ley para que se emita una primera condena entonces por eso los envío a juicio no se apelan solamente cuando se dice que no se envía a juicio el auto de no alugar ese sí se puede apelar entonces en este caso el juez dice y el ministerio público le decía revise el manual de Naciones Unidas que habla sobre poner nombres para los procesos y él explicó de que en este caso cuando el ministerio público estaba haciendo la investigación como un elemento de un nombre sorpresa podía utilizar el nickname antipulpo pero una vez judicializó el caso no debió seguirlo usando porque entiende que atenta contra la dignidad de esos imputados y que desde el estado eso no se puede propiciar por lo que llamó al ministerio público a que corrija esa práctica no le dijo tajantemente no lo hagan aunque si dijo que la parte imputada tenía razón el juez no le dijo ustedes no deben hacerlo sino que llamó a que no lo sigan utilizando porque perfectamente en una fase secreta lo pueden hacer pero una vez se somete formalmente a la justicia no deben seguirlo utilizando porque constituye una especie de estigma es lo que más o menos yo parafraseando lo que dijo el magistrado se podría entender para los imputados porque ya a ellos se le dice pulpo en el caso de Juan Alexis ya la gente le dice el pulpo automáticamente porque ya ese es el nombre con el que el ministerio público bautizó la operación pero de manera particular esa fue la decisión que dijo el magistrado David que ya el 21 de marzo se dará de manera íntegra y luego entonces ya la cámara penal va a apoderar a uno de los tribunales para que comience el juicio así que ya hay una primera decisión que hasta ahora ha sido aplaudida porque el ministerio público pues ha tenido digamos ganancia de causa en esa primera etapa señor director hacemos la pausa gracias